Summer rain, summer rain, is falling down Cuando yo me vaya, no quiero lamentos No quiero tristezas, no quiero ronda ya Cuando yo no exista Dejo mis canciones y mis poesías Todas a la vista Cuando me recuerden Tengan pensamientos todos positivos Desde luego, si pueden No se priven nunca De contar conmigo Desde el otro mundo Sigo siendo amigo Cuando yo no exista Dejo mis canciones y mis poesías Todas a la vista Cuando me recuerden Tengan pensamientos todos positivos Desde luego, si pueden No se priven nunca De contar conmigo Desde el otro mundo Sigo siendo amigo La música dejo Para acompañarles Mis versos se quedan Para no dejarles Cuando yo no existen Cuando yo me vaya Cuando yo me vaya Cuando yo me vaya Cuando yo me voy Gracias por ver el video